Música Cuando ella se mueve hace que yo peque al pensar Dale más, ella la está botando Pum, 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 ese culo rebotando Pum, pum, pum Cuando ella se mueve hace que yo peque al pensar Dale más, ella la está botando Pum, 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 ese culo rebotando Y yo te voy a raspar, pa, 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 pa Te voy a dar por detrás, tra, 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 tra Y yo te voy a raspar, pa, 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 pa Te voy a dar por detrás, tra, 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 tra Ella es la dueña de la zona Se la quieren comer pero así no funciona No tiene novio, anda solterona Lo tiene natural, eso no es silicona Aparece de 20 y es cuarentona Dale más, sin parar Dale más, sin parar Cuando ella se mueve hace que yo peque al pensar Dale más, ella la está botando Pum, 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 ese culo rebotando Y yo te voy a raspar, pa, 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 pa Te voy a dar por detrás, tra, 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 tra Y yo te voy a raspar, pa, 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 pa Te voy a dar por detrás, tra, 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 tra Ella es un bombón, bombón, bombón Que me sube la presión, siom, siom Ella se calienta, ese culo no está a la venta Ella no presta, tampoco renta Así que yo peque al pensar Dale más Ella la está botando Pum, pum, pum Ese culo rebotando Pum, pum, pum Cuando ella se mueve hace que yo peque al pensar Dale más Ella la está botando Pum, pum, pum Ese culo rebotando Pum, pum, pum Trigue produciendo Siempre seguimos en el área El genio El genio Peluzzi Placa, placa, placa El genio Peluzzi